dos sujetos sembraron miedo a comensales de una taquería a los que amagaron con armas de fuego y después los despojaron de sus pertenencias luego de cometer el asalto ambos fueron detenidos el 17 de enero giovanni r quien también se hace llamar giovanni armando r y víctor ubaldo b ingresaron aproximadamente a las 22 50 horas a la taquería situada en la avenida de la llave en la colonia parques de santa cruz en el municipio de tlaquepaque a punta de pistola amagaron a las víctimas para después despojarlas de sus teléfonos celulares y sustraer el dinero de la caja registradora cuando realizaban el robo llegaron policías de tlaquepaque quienes se encontraban realizando un patrullaje por esa zona los dos sujetos fueron detenidos les aseguraron un arma de fuego calibre 3 80 2 mil pesos así como dos celulares al aportar la fiscalía de jalisco suficientes datos de prueba sobre su presunta participación en el robo el juez los vínculo a proceso por el delito de robo calificado con prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso informó para not y 13 elizabeth y bal